Chido, venga, vamos. Un 10D y un 11A, ¿no? Ya un poco dependiendo de tu altura. Pero bueno, este ha sido, o sea, exceptuando la papita, uno de los proyectos que más tiempo ha tardado en salirme. Aquí el escalador no soy yo, es este Mau García, que lo está grabando, ¿no? Pero sí, a mí en lo personal me tomó, no sé, 30 pegues encadenarlo. No lo proyectaba así tan seguido, pero pues siempre está así como que muy fuera de mi alcance. Como pueden ver, son pisaderas así como de fricción en slab. Ahí chequen ese fingerlock medio intenso. Igual todos los agarres son como crimses lopereados en esta parte, como pueden ver. Entonces eso hace un poco complicado este paso sobre todo. Y aparte, pues, proteger esa segunda banda está un poco, pues da miedito, ¿no? Si son caídas, medio que si caes llegas rozando al suelo. Así que igual ahí es con un poco de precaución. O usando un bastón puedes poner las cintas, al menos las primeras dos desde antes, ¿no? Para encliparlas en mejor posición que tan arriba, ¿no? Bueno, después de ahí esta vía tiene aquí un descanso bastante decente en ese momento. Y de ahí tiene para salir una secuencia ya un poquito desplomada. Y un poco... Pues si son como agarres tipo sloppers, me recuerda un poco como el inicio de Singer. Que es que Singer es un 11B, entonces comparamos el tipo de agarres que hay, las secuencias. Y pues ya, realmente la vía está bastante cortita, pero por lo mismo condensa bastante bien los dos bloques que tiene, ¿no? Que yo consideraría que serían dos bloques como V2 sólidos, ¿no? Entonces es un V2, aquí es el descanso. Y este último, pues, se podría decir que es otro V2, ¿no? Entonces, pues, bueno, esta es la vía. Aquí, pues, Mau, una vez que acabó, se ancló y recuperamos la cuerda porque de ahí él se siguió a hacer la negra. Que es otra, una vía de escalada tradicional en la que voy a subir, pues, próximamente al canal, ¿no? Pero bueno, nos estamos viendo pronto y, pues, muchas gracias a los que se han estado suscribiendo. Creo que ya casi somos mil suscriptores, eso está chido. Y bueno, los dejo, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias por ver los videos y, pues, saludos a Mau García, que fue el escalador en este video. ¿Ahí me ha podido hacer la maniobra, Mike? Espérame. ¿Ahí estoy libre, Mikey? No, por eso digo, igual.